Conseguí una imitación de un Rolex en el bazar, así que voy a tardar el mantenimiento, traí una pieza suelta y pues corriente a morir, aquí tengo uno de los pernos del extensible para poder desaperlo más fácil y a ver que tal sale, que tan corriente es esta madre Buscando, ¿dónde está? Aquí está la pestaña Voy a salir volando la tapa Corriente a morir Estos madres de muy muy mala calidad, vamos a quitar primero que nada el cabezal, para poder tratar de poner la pieza suelta nueva Se acercan a ver, voy a poner pinzas nomás para detener esta pieza Y con las manos se da rosca, acá, para sacar esta Esta es la pieza Sale este Y ahora se puede quitar este por completo Aquí No sé, eso se cae en varias piezas Vaya Es corriente a morir Bueno, por ahora vamos a hacer una pausa, porque son muchas piezas